Hey, what's up, people de XCTV, ¿cómo están? Soy Miki y siempre es un honor para mí tener a artistas con los que yo crecí, los que a veces me pasa, bueno, que mi mamá y mi tío y varias gente de mi familia me pasó, ¿no?, tras su generación hacia la mía y estoy precisamente con Alfonso André, integrante del grupo de Caifanes. ¿Cómo estás, Alfonso? Bien, ¿cómo estás, Miki? Sí, yo muy contento de acá estrenando nueva rola de Caifanes después de ya casi dos años, me parece que salió la última rola de I2 y pues muy contentos, estamos muy contentos como ha sido aceptada a través de las plataformas de streaming, los comentarios han sido muy buenos, estamos muy contentos. Oye, contentos también de escuchar música nueva de Caifanes, además de lo del tour que vamos a platicar, que también es algo bastante chévere volverlos a ver en el escenario, unos sonidos ya experimentando con un poco más de sonidos, la mezcla, la voz de Saúl, las baterías también, o sea, ya todo suena un poquito más actual, una evolución de Caifanes creo que podría ser como un parteaguas de lo que podría ser un nuevo Caifanes para este nuevo siglo, ¿no? Pues ya hemos tratado de modernizarlo de alguna manera sin que pierda la esencia también de lo que es Caifanes, ¿no? Es un balance delicado que no suena a mi viejo pues a los noventas o los ochentas, pero que tampoco deje de sonar. Y creo que este track sí tiene un sonido bastante más, con más blanquillos, sin perder la esencia de lo que es Caifanes, ¿no? Entonces es una canción muy energética, con una mezcla con mucho poder, y sí, estamos muy contentos con cómo quedó, ¿no? Alfonso, esta rolita de solo eres tú, precisamente mencionamos ya un Caifanes más actualizado, tratando de actualizarse. ¿Tú consideras que a veces es peligroso esto para las bandas ya tan emblemáticas como es Caifanes? Digo, no sé, lo he visto con varias bandas, tal vez de un poquito más adelante que ustedes, como lo fue Green Day, que cuando sacaron el último disco, que cambiaron como el sonido bien drástico, pues hubo mucha raza como que dijo, Nel, por aquí no va, no es lo de nosotros, queremos que suenen a lo mismo de siempre. Ha de ser complicado como artista que los mismos fans piden a que suenes igual los 40 años que lleva la banda, ¿no? ¿Qué tan arriesgado es para la banda tratar de innovar? Pues mira, yo soy fan de David Bowie, que es un artista que admiro muchísimo, y él nos dio este gran ejemplo, estar cambiando todo el tiempo, renovándose, reinventándose, cancelando lo que había hecho, ha sido un súper éxito, dejándolo atrás y reinventándose totalmente, saliendo con algo totalmente diferente, casi que cada disco, ¿no? Entonces, es un artista muy valiente, que siempre siguió lo que le dictara el mercado, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros, es hacer algo que nos atistara a nosotros, primero que nada, que sintamos que es algo valioso para nosotros. Afortunadamente, te digo, este nuevo track lo han recibido muy bien, y pues la gente sigue yendo a los conciertos, entonces, es un buen camino. Oye, este track sale como single, y si mal no, no estoy equivocando, corrígeme por ahí, es el primer single en solitario, ¿no? Que no pertenece a algún sitio de discos, o de Caifanes. No, ya sacamos uno hace un par de años, que fue herido, es otra rola que sacamos también, independiente, y vamos a, tenemos ya un par de tracks apart, nosotros vamos a estar sacando, pues en unos meses más adelante, depende cómo se vaya dando el desarrollo de este sencillo, y tenemos varias canciones todavía también por grabar, ya de meadas y demás, que nos tenemos que meter al estudio a terminarlas, entonces, hay bastante material todavía por mostrarles. Oye, contentos mencionar hace ratito también, el hecho de ya regresar a los escenarios, que la gente los sigue yendo a ver, ya me imagino que todos en tema de salud, ya andan ahí también al cien, al tiro, fueron las últimas giras, yo recuerdo Caifanes, me tocó verlos en León, cuando tocaron por allá en el estadio de béisbol, creo que fue, y pues había temas, así de salud de los integrantes, ya se sienten listos todos para regresar, ya están a full, ya están al cien para realizar el tour, porque son varias fechas, son diez fechas a lo largo de la República Mexicana, están nerviosos, están contentos, están emocionados, ¿qué pasó por su cabeza? Porque también después de un año pandémico, donde estuvieron encerrados, ¿cómo está Caifanes parado en este momento, para hacer la gira? ¿Están nerviosos, están emocionados? ¿Cómo están? Pues mira, ya estamos rucos, eso sí, o sea, quien sabe, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, pero creo que durante la pandemia, nos cuidamos bastante, estuvimos, pues dándonos cuenta de lo importante que es la salud, ¿no? Entonces, hemos estado ejercitándonos, y tratando de mantener una vida sana, dentro de lo que cabe, te digo, ya no tenemos 20 años, ¿verdad? Pero, disfrutamos muchísimo, ya hicimos las dos primeras fechas, de esta gira, o de este año, de tour, fuimos a California, a tocar a Oakland, y a Anaheim, y estuvieron increíbles los conciertos, con muchísima energía, la banda sonando, pues muy bien, estamos con mucha armonía entre nosotros, hay muy buena vibra, entre nosotros arriba del escenario, y abajo del escenario igual, entonces, tenemos muchas ganas de tocar, estamos muy contentos, de que se reactiven las cosas, de aquí en México, estuvimos tocando el año pasado, mucho en Estados Unidos, que estaba ya la cosa, un poquito más organizada, iban un poco más adelantados, con las vacunas y demás, entonces, bueno, esperamos que esta vez, ya podamos hacer una, una excesa de acción. De las fechas que tienen, hay, hay plazas bastante importantes, ¿no? Monterrey, en Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, ¿por cuál estás más emocionado tú? ¿Dónde es, dónde es donde más te gusta tocar? Pues la verdad es que todas, todos me gustan, el, el Palacio de los Deportes, es un lugar que hemos tocado muchísimo, durante toda nuestra carrera, que es aquí en la Ciudad de México, y es un escenario, siempre son conciertos muy, muy emocionantes, ¿no? Se siente mucho la gente, en este domo que amplifica, el domo este de cobre, que amplifica, todo lo que pasa allá adentro, desde la banda, hasta el público, también, cuando la gente ruge ahí, en ese espacio, se te enchina la piel, ¿no? Y, varias veces me han salido las lágrimas, de sentir la energía, y el calor de la gente, ahí en ese escenario, en particular, entonces, a ese siempre le tengo ganas, al Palacio de los Deportes. Entonces, ¿prefieres lo masivo, que lo íntimo? O sea, si prefieres, si prefieres escuchar, como tú dices, ese rugido más potente, a alcanzar a distinguir, tal vez, inclusive, una que otra, grito de alguna persona individual, ¿no? Si prefieres lo masivo. No, los dos tienen su magia, de hecho, yo también tengo, aparte, un proyecto solista, que toco en lugares pequeños, ¿no? En lugares, no sé, 100, 200 personas, y lo disfruto muchísimo también. Es otra, otra química, pues, otra dinámica, pero los dos son muy disfrutables. Brutal, brutal. Lo íntimo también tiene su magia. Brutal, pues, muy queridísimo Alfonso, te agradezco bastante tu tiempo por acá en Exa TV. Una vez más, recordarle a toda la gente que se vaya a streamear, porque ahora ya es streamear, ya no los mandas a comprar el disco, ¿no? Así es. Ya es mandarnos a streamear precisamente las rolitas a Spotify, Apple Music, a Deezer, a Amazon Music, a YouTube, inclusive, ¿no? Esta rolita que solo eres tú, que estaba viendo precisamente, ¿le van a grabar video a la rola? Sí, está el plan de hacer un video, todavía no sé exactamente cuándo lo vamos a hacer, pero sí, existe la idea, no las ganas de hacer el video. ¿Ellos se van a conjuntar todos en algún álbum al final o solamente son huerfanitas? Esperemos que sí, esa es la tirada, ¿no? Tenemos, te digo, varias canciones todavía en varios distintos grados de desarrollo y queremos grabarlas pronto, entonces yo creo que sí vamos a juntarlas todas en un álbum. Pues banda, ya se la saben, Caifanes, me atreveré a decir que la banda más grande de rock en español en México, en lo personal, para mí, la mejor, la que más ha marcado, ¿no? De ahí creo que se han derivado bandas. De regreso a los escenarios, neta, no se lo pierdan, yo tuve la oportunidad de verlos en León, es una joya el ambiente que se vive en los conciertos de Caifanes. No es tan agresivo como otras bandas, ¿no? Es más tranqui, creo que el ambiente, entonces sí es más familiar ir a ver a Caifanes. Y nada más, agradecerle a Alfonso haber estado por acá, streame en la rola de Solo Eres Tú, y ¿dónde pueden comprar los boletos y cuándo? Ese es un increíble dato que me gustaría que cerraras ya con eso, Alfonso, por favor. Le preguntas a la persona menos indicada. La verdad no sé, sé que en muchos casos es en Ticketmaster, pero la verdad es que no sé, supongo que depende de la plaza. No se fíen mucho de lo que yo les digo, la verdad. Pero sí, busquen las fechas, están en nuestras redes sociales de Caifanes, y no se lo pierdan, este show está bien padre, estamos mezclando algunas canciones de jaguares también dentro del show, que es una banda muy importante, sobre todo para mí y para Saúl, que estuvimos ahí todo el tiempo. Y estábamos muy contentos también de revivir esas canciones que hace mucho nos sonaban. Banda, pues ya se la saben, cualquier cosa no hay que preguntarle al señor Alfonso, sino más bien irlos a checar a redes sociales, porque ahí está la información tal cual es. Mi queridísimo Alfonso, de verdad ha sido un honor para mí tenerte por acá. Yo cuando estaba chiquito y escuchaba las rolas de Caifanes, jamás me esperé algún día a entrevistar a un integrante de la banda, el que más que haya sido contigo, es una chulada, de verdad, te agradezco tu tiempo, tu buena vibra. Y antes de despedirnos, me gustaría mandar un video de Caifanes, pero ya que solo eres tú, todavía no tiene video, quiero que mandes a tu rola favorita de Caifanes, que tenga video obviamente. Pues la verdad no tengo rola preferida de Caifanes. Más cariño, a una que le tengas mucho cariño. A todas. Podría ser esta canción que se llama La célula que explota, de nuestro segundo disco, es un video muy bonito, con onda así medio western, espero que les guste. Vámonos a esto, que es La célula que explota amigos, una de las rolas yo creo que más cobreadas y de las primeras que te prendes en la guitarra. Esto es Hexa TV, yo soy Miki y los veo en el siguiente sección. Los dejo con esto, que es La célula que explota. ¡Wow! Estoy presentando La célula que explota en el 2022. ¡Qué joya!